Hola a todos amigos y amigas, vamos a continuar donde lo habíamos quejado Creo que ya va siendo hora de enfrentarnos al jefe, ¿verdad? Creo que va siendo hora de avanzar un poco más Creo que poco puedo sacar ya de la zona, aunque puedo intentar farmear la zona oscura Vamos a seguir por aquí entonces Vale, continuemos entonces Voy a pasar de esos No sé si intentar... Aquí, siempre se me olvidó un poco la tecla que es Ven aquí Oh... 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 Madre mía... Lo quita... Venga, ya es mía, ya es mía... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Voy, corre, corre... Obalo... Muere, cabrón... Una moneda brillante... Vale... Vale... Bueno, pues un mini jefe menos... Pero por lo que veo no hay nada interesante... No hay nada interesante... No hay nada por aquí... No... Salvo la moneda brillante... Pero mouse... Jesus... Jnjj... Vaya... ¡Así que también vamos a tener estilo Dark Souls! Objetos... Peculiares Está muy bien Bueno La cosa es que no sé si ahora Al conseguir grabar la partida Si vuelvo atrás No sé si a lo mejor No sé si a lo mejor Se volverá otra vez A resucitar Como cualquier otro enemigo O se va a quedar Joder Mira que lo estaba viendo Me cago en Jolete ya Desgraciado Bueno había abierto ¿no? Había abierto un camino Ahora arriba Ah era arriba Sí, arriba Dábamos la vuelta a la escalera Ahí estaba Bien Vale, vale, vale A volar A volar El lobo de atrás Joder, no me dio tiempo Poder esquivar Joder Este juego no perdona En algunos puntos Creo que es incluso Más difícil Que un Dark Souls Joder 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 Con el pulso electromagnético ese Joder No, al final voy a ir a Al combate ese Ah, aquí había dos Sí, esto sí me acuerdo yo Me acuerdo que aquí había dos Uno escondido detrás del otro No falla No falla cabrón Ah, cuando iba a ser Una reposión No voy a poder Joder No me cago en la puta Me voy a quedar sin Sin botiquines Joder Hola, guapo Vale Estoy intentando Recordar Por donde llegué yo Antes No solo Me puede tener que Que crezca Este tío Mordida Pero a nivel 5 Ya con las armas A una mano No puedo Es verdad Creo que había venido Por aquí No Estoy seguro Creo que sí ¿No? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Primero Joder Joder Con la cámara Ah Sí, 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 sí Estoy volviendo hacia atrás Vale, sí Vale, 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 vale Vale Sí, sí, sí Sí, ésta es la puerta que tú¿as有vas a hacer? Que pariós Acazos Es más Acazos Sí, ésta es la puerta que todos todavía no podía abrir, en teoría. Necesito la clave o lo que sea del personal de seguridad. Por intentarlo, a lo mejor la he cogido y no... Vale, necesito eso. Mira, mira, ahí abajo el hijo de puta. Ah, mira, mira, para subir de nivel. Subir de nivel no, para abrir la zona. Seguramente estableceré la energía de los generadores. Esta de espalda. Coño, es un enemigo nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no veo? Joder, me la busco. ¡Pinoceronte! Mira, es un equipo nuevo. Tu coganes bien, salud. Vale. Era un enemigo nuevo, joder. Vale, estas son las típicas armas a dos manos, ¿no? Sí. Tipo cuchillas. Esto está bien para si vas a jugar en plan samurai ninja, pero no. No, no me la quedo. No voy a jugar a ese estilo. Tengo un implante nuevo. Dos, en realidad. Usa energía para restaurar salud. Establecer la salud en 30 segundos. Sí, ya tengo uno igual, ¿no? Este de aquí. Tengo dos iguales. Por eso me gustaría saber si se pueden reciclar de alguna forma. ¿Y ya puedo hacer entonces este rinoceronte? Ya tengo la armadura. Rino. Aquí está. Pero no, me gustan estas armas. No, no. no sabía que estaba el otro ahí me ha pasado ahí, he hecho una cosa rara a tu cabeza chatarra no me lo he contado, ah, para que no lo haya cogido no me lo he contado, ah, para que no me lo he contado A ver si puedo ayudar al ingeniero que estaba trabado. Si, en teoría ya puedo abrir la puerta. ¡Vamos! No funcionó el ataque giridoso y encima me pasea apretando los botones. ¡Hola guapo! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Aguanta el cabrón, eh. Me vas a dar tu arma. ¡Esto es lo que yo quería! ¡Arma brutota! ¡Oh! Mucho daño, mucho impacto y aumento de energía. Bueno, en realidad solo quita uno más que... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Me encanta! A ver cómo va. Vale. Eso ha sido tres... Tres ligeros. Vale. O sea, tres horizontales y esos tres verticales. Vamos a probarla. Si es posible. Cables azules. A mis plantas. Vale. ¿Eso es el tío que pedía ayuda? ¿Era este cabrón? No lo puedo ver... La cuestión es... ¿Podré pasar por aquí? mal idea si es que me lo tengo merecido a quien se le ocurre vaya daño me ha hecho la caída venga que me mata venga ahora el jefe vale muy bien vale se ha activado el jefe se ha activado el jefe porque ha activado el generador joder vaya ostia colegas joder madre mia lo que quita joder madre mia lo que me esta dando ya esta sin botiquines joder madre mia lo que va a costar esto el generador le he quitado una mierda joder venga ya esto es imposible que va que va que va que va que va que va imposible imposible ostia venga venga ya joder que pero venga ya pero no 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 muy bien, esto es la guerra, se acabó bueno, para adentro romerales, vamos a ver, voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti no puede fallar, no puede fallar voy, venga, venga, venga ah, corre no no unauthorized no 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 ah no 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 levanta levanta me hablo quedado aquí yo lo tengo vamos levanta 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 detengo madre mía madre mía lo que ha costado este cabrón ufff joder ufff estoy temblando ufff que tensión madre mía me ha dado un arma emperador Pax ufff lentísima por lo que veo ay dios lo pongo en favorito creo que voy a seguir subiendo la hora ufff muy lenta muy 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 lenta hace menos daño elástic pero tengo un costumbre vital tengo un costumbre vital ufff madre mía al menos ya mira ya ya está ya lo he matado ha costado una vida madre mía madre mía ufff bueno sigamos entonces qué tal vez ya lo he matado ya lo he matado por ahora quita bastante ahora es lentísima como ella sola pero al menos ufff ah mira la puerta está abierta ya está abierta ya puedo pasar por aquí ya puedo pasar por aquí ya puedo pasar por aquí lo más importante está hecho lo más importante está hecho no me dejo nada por aquí no? no por aquí no se puede pasar ah mira bueno siempre viene bien la chatarra madre mía esto ha costado una vida en fin sigamos parece que los brazos rino van bastante bien aunque ya le he ido por ahí lo típico que claro te quita más estamina eh los ataques son mucho más lentos pero bueno a mí lo que más me interesa siempre es tener la mejor armadura posible ¿no? la mayor armadura para aguantar aunque creo que en este juego eso también es un poco testimonial que es ahí que es ahí? oh oh vaya hostia me acaba de dar muere hipoglúcido madre mía esta zona es completamente nueva ah vale ya sé es la parte de arriba de oh eso que? que? joder yo veo lo que quita no uff coño mira joder joder era un armadura rino ¿no? joder bueno no importa si mira ahí está el cuarto oscuro está ahí abajo por ahí parece que no se puede seguir ¿no? que no se la verdad es que las vibrocuter me están encantando la verdad es que para hacer un arma a una mano como la estoy subiendo bastante la verdad es que estoy cogiendo bastante el puntillo además que estoy haciendo bastante daño allá con ella oh mira inyección vida vital ah mira atajo míralo uff de puta madre ya puedo guardar partida en la hoguera comilla comilla guiño guiño dark souls joder madre mía lo que ha costado el jodido jefe eh todavía estoy flipando joder uff a ver a ver a ver a ver a ver no 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 peto 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 coño uff o vaya jodelo quita el cabrón necesito piernas o peto o casco No, esto vamos a farmear Y a ver si puedo darle algún golpe de atrás Que es lo que más me gusta No sé si es por el tipo de arma O no lo estoy cogiendo bien O no me está dejando Hacer el típico ataque desde atrás No lo sé Vale, por aquí bajamos directamente A la zona oscura Estoy un poco perdido, la verdad es que no sé Dónde tengo que ir Ah, mira Me había dejado algo ahí atrás No, mira Un implante nuevo Tiramos voltaico Uno, tres Vale, vale Vaya Hostión me acabo de dar Sí señor Ahora va y me caigo abajo Muy bien Vale Y me mata el Me encanta Me encanta este juego Que me ha puesto Las almas Por decirlo así La chatarra Me la ha puesto arriba Madre mía Que farmeada Ha tenido que hacer abajo Para que no se me desapareciera Joder Joder Increíble Y este sigue sin darme Bastantes piezas Que son las que necesito Oh ¿Qué he hecho ahí? No tengo ni idea Vale Otro brazo Y otro inyectable Que tengo que gastar Joder Es que estoy muy perdido La verdad estoy Bastante Bastante perdido No sé dónde ir La verdad estoy un poco Seguramente tenga que ir abajo ¿No? Seguramente tenga que ir a Ahora que me ha dado el jefe Voy a tener que acceder a otra zona Pero la verdad es que Todavía no sé dónde tengo que ir Ven aquí Joder Vaya opción Casi me ha dado pena Casi Creo que es por aquí ¿No? Ah Mira Sí Sí, sí, sí Ya puedo salir Ya puedo avanzar De nivel ¿No? A la próxima estación Maglev Sí ¡Ah! Mira Pues al final He avanzado en la historia Joder Menos mal ya era ahora Estaba un poquito estancado En esa zona Pero bueno ¡Oh! ¡Qué tecnológico todo! Central de producción B ¡Ah! 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 no, era mayor. Cropos were failing, sea levels rising, droughts, floods, storms, our world was dying. Project Resolve, designed not as a band-aid, but as a cure. With every launch, the integrity of our atmosphere is being strengthened. With every rocket's payload, our world is being reseated for future generations. Jonah used his considerable influence to bring together world leaders and corporations to create the Kyoto Accord. No longer could the environmental changes be ignored. Many even deemed it too late. But Jonah had an idea, and using his company's extensive resources, he'd already prototyped what would become Project Resolve. And that's why you're here, to make a difference. That's why Creo's here. That's why we're all here, to make a dream reality. Not just for us, but for our children. And for our children's children. Muy bien. Una charla muy interesante. Y no se calla. Cancino, eh. Esto se podrá... No. No se puede romper. No. No. Vale. Es que recuerdo que en Lord of the Fallen, perdón. Eh... Para abrir algunas puertas... Ah, mira. Un mapa. Operations. Está ahí al fondo. Vale. Pues para abrir algunas puertas había que ir corriendo y darles con el escudo. Vale. Así que supongo que aquí puede que haya una variante. Esto es de drones. Connexion failure. Rerouting. Manual link established. Welcome to main production. Worker number. Database error. Let me show you around. Ahora. ¿Cómo puedo ayudarte? Que bien. Ya tengo mi drone. Aunque está un poco off. Joder. Ah, ahora. Where is everybody? Unable to initiate link to Creo Net. No data available. Fabulous. Then where's operations? Information unavailable. Seems you've got a screw loose somewhere. Thanks for your concern. Error. No loose screws found. Time to get to work. Let me show you the way. Terms of use and license agreement. How may I be of service? And provided by Creo. I'd like to help. I'd like to help. I'd like to. Please. Hold the line. Mira. Ya tengo mi drone entonces. No sé. Y logro. Está bien. A ver. Wow. Llegada personal. Se sale. Vale. O sea. Podemos mejorar el drone luego. Bien, 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 bien. Este es el drone amigo para que el drone lo ataque. Vale. Por ahora no puedo sacarlo con la Y. Ah, vale. Tengo que tenerlo fijado. Vale, vale, vale. Joder, que poco lo he quitado. Uno de daño. Joder. Voy a tener que mejorarlo. Vamos a ver. Otro camino por aquí.